Estoy aquí en el centro de Tampico Como pueden ver Estamos pasando la calle y estoy conociendo Esta área que es nueva De aquí Que se ve bien chida Antes aquí había como una bajadita toda pitera Yo creo que Ahí había bastantes puestos de comida Y de cosas que ahora están hasta allá Y Pues miren todo esto Todo esto es nuevo Y aquí ya se entra al mercado O sea esta entradita de aquí Es para el mercado Pero Esta calle también es reconstruida Ahí hay una placita Como es en el mercado quedó bien bonito La neta es el mercado más bonito que he visto En toda mi vida Obviamente porque está en Tampico Mi hermana que vive aquí también está conociendo Pero O sea se siente bien bonito el aire de aquí O sea la vista Siente como bien amplio Porque como el pecho está bien alto Tiene nacimiento La neta parece más mall que mercado O sea Ojalá dure mucho tiempo así de bonito No El niño No El niño Creo yo que toda esta parte de arriba Es de comidas Ajá Más básicos para la casa Este También tenemos la venta de semillas Flores Tenemos Ella Claro Claro En el Claro ¿Por qué? Hola Ok gracias por eso Vamos a decidir que comer Pero pues Lo voy a grabar mejor de afuera para adentro Para que lo puedan ver bien Y Pues que O sea para que no se revuelvan Más o menos Pues ya saben Aquí se venden como Este lado son como carnes Pollos Pescado Cosas así Está como más o menos Dividido por secciones Pero no tanto Acá Supongo Supongo yo que este lado Son como más Como dulces Piñatas Postres Cosas para fiestas Para eventos Y cosas así Pues más o menos Así como aquel lado Así se veía el mercado de aquí Pero estaba Más feo Ya se veía Ya estaba muy viejito también Pero ahorita vamos De regreso para arriba Y vamos a comer allá Hasta ahorita estábamos De aquel lado Y entonces estuvimos Miren ahora Este lado En ropa Novedades El negro feliz Novedades Miller 1 Miller 2 Cosas de celulares O sea Sigue siendo la esencia De un mercado Pero en algo Convertido así Bien presa Porque se ve chido Porque se ve bonito Y yo supongo Que atrae más clientes Porque miren Si yo hubiera venido Tampico Y hubiera estado En el mercado viejito No hubiera dicho Ay quiero ir al mercado Pues no Y ahorita que está nuevo Pues como que si Ya viene más gente Compran más cosas Acuérdense Apoyen lo local Ok amigos Al final Si terminamos comiendo Aquí en este postito Que se llama Onita Toñita Y yo voy a comer mole Mi mamá también Mis hermanos van a comer Milanesa de res Estamos sentados aquí Son las primeras mesas Por allá entramos Entramos así Y aquí estamos Ya estamos sentados Listos para comer Pero Vamos a comprar algo De tomar ¿Por qué? ¿Por qué pues? ¿Los bebidas que hay ahí? Porque pues Sí venden agua Y limón Y coca Pero pues Mucha coca hace daño Y vamos aquí A las aguas frescas De El Güero Vamos a ver De qué tienen Y de qué pedimos Pues miren Aquí están Cochata, naranja Plátano Guasabana Relón, piña, jamaica Y pepino, limón Nosotros estamos Sentados por allá Y ahorita aquí Vinimos a comprar el agua Y aquí nomás Entramos por ahí Caminamos así Allá Aquí hay como un nacimiento Y esta es la placita Que les enseñé Pero no manches Entra bien Entra bien rico el aire Se siente bien O sea Se siente bien agradable Estar aquí Porque pues Ves hacia afuera Ves el solecito Todo el pedazo Se siente bien cómodo Y pues por allá O sea es que Lo principal Es que como está Todo abierto Se siente como bien Agradable Terminamos pidiendo Un litro de Cochata Uno de pepino Con limón Y uno de Flat and Low Están riquísimos Si están ricos Pero nos dieron Un vasito Súper chiquitito Casi que no nos querían dar Pero si sabían ricas Miren amigos En esta parte de aquí En este lugar No sé si en todos Antes de que vas a comer Te traen un platito De consabe A mí Lo personal Casi no me gusta Nada más Mi hermana Mi mamá Y mi hermano Van a comer Este platito Todos los ahorita Lo voy a probar O cualquier cosa Para no quedarme Con la duda Y les digo Si está bueno o no Amigos Que te traen Tortillitas A mano Recién hechecitas Para que te lo ocupas Con tu consomé Si está bueno Como se sirve en el mole Es arrocito con mole Normalito En torcillitas Normalito En torcillitas Esto va a ser mi plato Voy a esperar a que llegue El de mi mamá Y el de todos Para pasar a comer Pero siempre Con el mole Para ver si está bueno Está perfecto Como tiene que estar Cada vez lo que va a comer Mi hermanito Una milanesota Con arrocito Aguacate Lechuga Papas Mi hermana también Ah Está el oso también Tortillitas Son hechas a mano Pero ya quiero comer ¿Dónde está a comer? Perdón mi hermana ¿Dónde está la otra? Una hora después Voy a cerrar los platos Porque ya terminamos de comer Vamos a ver mi mamá También ya está terminando Necesitamos a bajar la panza Porque andamos bien llenos Y vamos a andar caminando por ahí Y voy a seguir enseñando La ciudad Bueno, esta área Ya nos vamos a ir de aquí Porque Ya está medio extraño El mal del puerco Vamos a caminar A bajar la comida Y a ver que más comemos Por ahí Amigo, estamos viendo aquí Los trompos Porque un camarada de allá Me pidió que le Llevar un trompo Necesitaba conseguir uno A ver Para llevárselo pues Aquí vienen más Pues como les dije Este lado venden como cosillas Así como ropa Los llaveritos Cositas así Más o menos Los voy a enseñar aquí Repito No hay muchos lugares abiertos Por Por varias razones Obvio por la pandemia Por el Porque apenas Se está moviendo para acá Y toda la onda Voy a ir hacia allá Para enseñarles Cómo se ve de aquel lado Esa vista Aquí Esto es otro lado Del mercado Antes así se veía El mercado más o menos Obvio esto nomás Es así como una Pues un solo local Pero pues si te metías así Y pues Ibas así Entre un montón de Una gran Una gran extensión Que ya estaba en malas condiciones Entonces era peligroso En este lado Hay unas carreras muy bonitas O sea Realmente Todo lo arreglaron Muy bonito Para que se viera bonito Igual está chido Porque pues sí Sí llama la atención Spiderman con la santa muerte Amigos creo que ya vamos a salir De aquí Del mercado Porque ya me está dando Mucho calor Y pues todavía queda mucho que ver Vamos a estar Los voy a enseñar allá afuera Como les dije Para que vean otra vista Más grande del mercado Porque pues desde adentro Es más difícil Que se lo dimensionen Amigos ahorita Vamos subiendo por ahí Y ahora pues vamos bajando Por aquí Hay plantitas Y vamos a ir para allá Para enseñarles Todo el mercado Wachen amigos Está mal Ya me he puesto un tren Bueno amigos ahorita Estábamos allá arriba Wachen Esto es todo 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 Esto es el mercado Hace rato cuando les dije Estaba allá Y esta es la placita Y miren pues Prácticamente la entrada Principal Es esta Es una entrada muy grande Y está bien bonita Me gusta como es toda la arquitectura Está bien chido la neta Ya amigos Estamos de este lado Aquí es donde Originalmente Se Pues donde originalmente Se originaron las tortas Y pues lo chido Es que Vienes aquí Y te vienen gritando Te vienen diciendo Que si quieres comer aquí Pero pues ya comimos ¿Me ven? Todo nos están gritando Me vengan Miren Tampico descubre Un montón de palomitas No volaron Sí Pero ya las culeras No tienen miedo Yo les voy a enseñar Más allá Más allá hay otra plaza Que es la plaza De la libertad No de armas y ahí es donde hay más palomas todavía, bueno, pichones vamos a hacer un curso, vamos a ver quién llega primero, mi hermana o yo pero pues ni la puedo ver a la wey porque pues está bien chiquilla se supone que va por ahí pero guachen y esa trampa fue corriendo la wey muy bonita esta escalera, bueno no escalera sino como esta subidita no, 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 no muy bien al pacito vamos a ir a unos licuados muy buenos de este lado estos estaban en esa bajadita que les enseñé estos licuados están a ver todos los días 24-7-365 y están buenísimos bueno nosotros siempre hemos comido el de fresa los demás no sé pero están bien buenos la bajadita de los mejores licuados del mundo pero creo que no hay nadie a lo mejor no está ok ojito ahí voy a decir los licuados me da dos licuados de fresa con leche con leche de litro 13 de litro y ¡Gracias! Lo que tiene es que se siente como bien cremosos, bien suavecitos, todo bien rico el licuado y la fresa, o sea, está bien perfecta la combinación. No, ya tomaste, porque tengo que probarlos todos, tienen un puesto de $30 pesos, están muy buenos, si están por aquí, vengan a probarlos, ya quedó el antojo de los lipados, y vamos a seguir caminando. Estamos viendo este McDonald's, ahí, está bien feo, amigos, estamos aquí mis hermanos y yo agarrando aire, porque por aquí corre bien rico el aire, tomando nuestros licuados, esperando a que mi mamá, porque se me echó a comprar una tela, pero se siente bien rico estar aquí, el aire, las sombritas, las estrellas, el licuado. Amigos, venimos corriendo todos al baño porque mucha leche a hacer baño. Estamos en una tienda que se llama Seart Steers, como le quieran llamar, pues como les dije, no nos metimos al baño porque no venimos a comprar nada aquí. Ahí bien chingo de... Entonces es una tienda departamental, realmente, departamental, creo, creo que así se llama. Amigos, ya vamos a salir de aquí, y escuchen eso. Hay marimba, ahí están afuera. Ahorita vamos a ir a verlos, a escucharlos un ratillo, a ver si me piden una moneda, si me la piden, pues ya ni pedo. Y yo también. Entonces aquí, uno de los caminos, de las calles más importantes del centro, por aquí, pasa muchísima gente todos los días, viene, pasa, viene, va, para todos lados. Allá está la plaza por la que pasamos hace rato, por ahí. Y pues aquí hay, esto es una panadería y también venden churros, son los churros más famosos de Tampico. Creo que son los originales, aquí, aquí venden ropa, aquí es la tienda de esas Sears que les dije. Más tiendas de ropa, un Dairy Queen, para allá hay una calle igual. Se pone chido el ambiente aquí. Me gustó una, que es tipo panadería, me venden unas conchitas integrales, que uff, saben bien buenas. Vamos a comprar unas cuantas y las voy a probar, para que las vean, aunque no tengo mucha hambre de todas formas. Muchas gracias. Igualmente. Amigos, al parecer, al parecer, son recién hechas. Amigos, ya le venimos a esta plaza por la que pasamos cuando llegamos. Bueno, creo que me vine por ahí, creo que grabé por ahí. Esta es la plaza de armas, ¿no? ¿Es plaza de armas? Sí. Esta es la plaza de armas. Y aquí es donde les dije que aquí hay más pichones y, pues también hay mucha gente. Aquí está bien agradable para estar un ratito sentado, en lo que descansas, todo el pedo. Una estatua de Pepito el Terrestre, una de las personas más altas del mundo, que era de aquí. Así está bien, es una malona este güey. Cuéchenme a mí. Miren mi patita. O sea, que yo me estoy parado al lado de él, me veo bien chiquillo. ¿Qué ves? ¡No! Estoy cogiendo de caca. ¿Qué es eso? ¡No! Está vomitado, creo, no sé. ¡What the fuck! Amigos, me voy a subir aquí arriba. Pueden subirme acá arriba. Les voy a enseñar cómo se ve desde arriba ahora. Esto de aquí, ¿qué ven? Es el ayuntamiento. Acá está la iglesia. Bueno, yo le digo catedral, pero según no es catedral, no sé por qué. Así que no sé. Bueno, amigos, esto es más o menos casi todo el centro. Bueno, o sea, hay muchísimo más calles y lugares a donde ir. Pero son como los lugares más bonitos o más turísticos. Yo creo que hasta aquí voy a dejar el video porque, pues realmente ahorita no tengo planes, no sé qué voy a hacer. Y no quiero estar rellenando el video con cosas, pues, sin sentido. Aparte, la mayoría de ustedes que me ven, pues son de aquí de Tampico, así que ya vieron todo este pedo. Espero que les haya gustado mucho, que lo hayan disfrutado, que, pues, aunque viven aquí, les hayan dado ganas de venir al centro, de conocer más la ciudad, todo el pedo. Porque, pues, es la finalidad de que vengan, que conozcan, que se diviertan, que hagan algo que, aunque para ustedes ya es algo de rutina decir, ah, pues es el centro. O sea, que realmente disfruten como las personas que no viven aquí disfrutan cada vez que salen de su país. Porque, o sea, realmente tienes que darte cuenta de lo bonito que es aquí. Y uno a veces se olvida de esas cosas, como yo, yo, pues, siempre, siempre venía aquí y, pues, me gustaba venir al centro porque no, no tanto porque, pues, estaba tan bonito. Está casi igual. Pero si no, por, no sé, la experiencia de venir, de ver gente de muchas partes, ver gente diferente, gente haciendo su trabajo, haciendo cosas así. Está muy, bueno, a mí siempre me ha gustado ese, ese pedo. Y, pues, se me hace entretenido estar aquí en el centro y todo. Ay, ya piseca acá. Y, pues, espero que ustedes también se les, con este video se les meta esa idea en la cabeza. Aunque está el COVID, pero, pues, tomen sus precauciones. Tienen antibacterial, cubrebocas, no toquen muchas cosas. Muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado mucho, que te suscribas, que le des like, comentes y compartas para vernos en otro video. Ok, bye.